Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Learn Up. Las noticias del tema de hoy son sobre Ande y Kerem. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En un acto de sinceridad y vulnerabilidad, el talentoso actor Kerem Borsin ha compartido su único deseo en esta vida, reconciliarse con Ande Ercel, su compañera y amiga cercana. La declaración, hecha con el corazón lleno de esperanza y anhelo, revela la profunda conexión y el amor que Kerem siente por Ande y su deseo de restaurar su relación a pesar de los desafíos que puedan haber enfrentado. Mi único deseo en esta vida es poder reconciliarme con Ande, compartió Kerem con voz suave pero llena de determinación. Ella es una parte tan importante de mi vida y no puedo imaginar seguir adelante sin tenerla a mi lado. La declaración de Kerem refleja la intensidad de su amor y la fuerza de su deseo de restaurar su relación con Ande. A pesar de cualquier obstáculo que puedan haber enfrentado en el pasado, Kerem está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperar la confianza y el afecto de Ande. «Ande es mi roca, mi apoyo y mi mejor amiga», continuó Kerem, con los ojos llenos de emoción. «No importa lo que haya sucedido en el pasado, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarle cuánto la valoro y cuánto la amo». La declaración de Kerem es un testimonio del poder del amor y la importancia de la reconciliación en nuestras vidas. Con su corazón abierto y su mente llena de esperanza, Kerem está listo para enmarcarse en el viaje hacia la reconciliación con Ande, sabiendo que juntos pueden superar cualquier desafío que se interponga en su camino. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.